Laura, ¿estás lista? ¿Terminaste de copiar? No, terminé de copiar. Marquito tampoco. Chicos, avísenme cuando estén listos. Ya estoy listo. Súper, la Laura está lista. Me falta Marquito. Súper, la Laura está lista. Yo sí. ¿Sí? ¿Le estoy bien? No me acuerdo. En segundo. En tercero lo estudié, tía. En segundo, parece. Recuerde que yo le hablé la semana pasada de que estos cálculos mentales iban a ir con dos tablas adicionales, que era del 11 y del 12. Ya, pero la del 11 es fácil. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 43, 44, 55, 66. Siempre se repite el mismo. Ya, ya, ya entendí por la idea. ¿Sí? Ya, ¿terminaste de copiar, Marcos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, estamos todos listos para comenzar. Chicos, tienen tres minutos. Vamos en el 7. Recuerden... ¿Todo el micrófono con mi cámara, tía? ¿O la cámara? Yo opino que solo el micrófono, no la cámara. Solo el micrófono, para estarlo mirando. Ya, chicos, recuerden que son tres minutos, va a sonar una campanita. Y de ahí procedemos a la revisión. Ojalá es que tengan solo los micrófonos apagados y no su cámara para ver si están ahí. Recuerden que es importante sentir, si estamos tan lejanos, sentir un poco la cercanía que es mirarse el uno al otro. Ya. Bueno, chicos, pueden comenzar desde ahora ya. Gracias. 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 Salita. Gracias. Yes. esta liked. ¿ outer? RIGHT. perdón они. etapa por etapa en un texto y en las actividades que nos entrega el Ministerio que nos dice que trabajemos directamente con los textos escolares ustedes también tienen que hacer su cuota de responsabilidad mínimo cierto, estando presente ya sea cierto de vos y con mi imagen también, porque eso quiere decir mucho también de nosotros, de lo que esperamos de la actividad que estamos haciendo así que no nos olvidemos nuevamente de eso, no quiero volverlo a repetir Gracias Sí, gracias tía Alejandra, chicos eso es súper importante por ejemplo, a mí se me echó a perder la cámara de mi computador y estuve toda una semana sin poder yo mirar mi rostro, entonces ¿qué tuve que hacer? Desde el celular tuve que bajar una aplicación, poner la cámara, entonces ahora mi cámara es mi celular y yo trabajo desde el computador entonces también hay un esfuerzo por parte de todo el equipo para poder entregarle esta instancia y que nos puedan estar mirando, hablemos sobre la cercanía, que es importante mirarnos cuando podamos comunicar y convencer, entonces eso es importante aunque esté en pijama, eso da igual, porque se entiende el contexto ¿ya? Yo sé en pijama Pero lo importante es mirarse Maxi Se entiende y no se critica, pero no se olviden que ustedes en el colegio van a las 8 de la mañana y estamos hablando que tenemos un área de 11 de la mañana entonces también estamos hablando de las responsabilidades que estamos adquiriendo porque no estamos haciendo una clase a las 8 ni a las 9, estamos haciendo una clase a las 11 Entonces sí ¿Y vuelven a la clase? Déjame terminar y tú hablas Entonces, yo lo que quiero es que ustedes entiendan que nosotros también nos ponemos en el lugar de ustedes ustedes a lo mejor también en el lugar de nosotros pero si nosotros estamos pensando en que yo me levanto todos los días a las 7 en horario normal que me levante a las 10 como para estar más o menos, cierto despertito, atento no tiene que ver con la ropa tiene que ver con lo que yo con la actitud que yo voy a tener para con la actividad que se está haciendo ¿Ya? Escuchamos Marquito Cuando vuelva a la clase bueno, lo tenemos que levantar a las 6 de la mañana porque ya estamos acostumbrados no más tarde Con lo mismo ve de poquita que a poquito tiene que ir acostumbrándose ¿Ya? ¿Ya es mi amor? Ya Besitos, continúen Ya, Maxi 11 por 1 Ya, te escuché ahí no te gasté el micrófono pero te leí los labios 17, 11 Perfecto Marcos 12 por 1 12 Y 3 por 2 Marquito 6 Muy bien Muy bien David 9 por 3 9 por 3 27 Perfecto ¿Y 10 por 3, David? 30 Muy bien Sofía 11 por 3 Está difícil, Sofía Muy bien 33 Perfecto Abre la tabla del 11 Muy fácil 11, 22, 33, 44, 55 y así Y Sofía ¿Hiciste la del 12 por 3? Sofía ¿No? ¿Alguien la hizo? Ah, sí ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí 36 36 36 Muy bien Perfecto Vale 10 por 2 20 Muy bien ¿Y 9 por 10, Valentina? 90 Perfecto Vale Vamos a volver arriba 10 por 10 Espérame Marquito Ahora veo la Sofía Sofía 10 por 10 100 Muy bien Laurita te pregunté 10 por 11 No Ya Ya, ya Laurita 10 por 11 110 Muy bien 110 Marquito ¿Hiciste 12 por 10? Mira Si 10 por 11 Si 10 por 11 110 10 por 12 112 Lo que sumo más Ya, pero mira Si a 110 le sumamos 120 120 Muy bien Recuerden que va de 10 en 10 Seguimos David 5 por 2 10 Muy bien Vale 9 por 5 5 por 9 45 Muy bien Maxi 10 por 5 5 por 10 10 por 5 O 5 por 10 5 veces 10 50 50 50 Muy bien Volvemos arriba Laura 5 por 11 55 Muy bien Y Marcos 5 por 12 Esa era la más difícil ¿Lo hiciste? 60 60 Muy bien 60 Perfecto Perfecto Niños Estaba súper bien Revísense Recuerden Lo hago Lo recorto Lo pego en el cuaderno La próxima semana Hacemos el 8 Lo hago Lo recorto Lo pego en el cuaderno Y así Uno por semana ¿Ya? Para que no se les vaya olvidando Sí Tía Sarita Es importante recordarles Que los dejen en la casa Pegados Porque me han llegado varios En los que recorté ayer Llegaron varios Cálculos mentales De vuelta Voy a escribir igual En el grupo de los papás En un ratito Porque No es suficiente Decirlo por el Así que también Lo vamos a escribir En el En el de los papás Y en la planificación También lo puse Ya ¿Comparto pantalla entonces? Espérame Espérame Tía Alejandra Deje darle la opción De compartir Ahora sí No No Gracias. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ya, niños. ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿No? ¿O solo la tía Salita? Yo sí, tía. Ya, todos lo ven entonces. Perfecto. Perfecto. Entonces, hoy día, ¿cierto? Nuestro trabajo va a ser reconocer, ¿cierto? La aplicación de las estrategias de doblar y dividir por dos. Ustedes ya hicieron, ¿cierto? Su cálculo mental, del cual espero estén estudiando las tablas de multiplicar, porque con eso le vamos a dar, ¿cierto? Con todas las actividades que vienen. Vamos a trabajar entonces la aplicación de la estrategia de doblar y dividir por dos. Páginas 60. ¿Están todos con su texto? Sí, tía. ¿Alguien tiene el texto a mano? Sí, yo. Lo importante es que tengan el texto a mano, chiquillos, porque lo más probable es que esta actividad no la han hecho. Entonces, para que vayan realizando actividad o vayan ordenando, ¿cierto? Para que después la realicen. Y el que la tiene hecha, la va revisando. ¿Ya? ¿Laurita está tocando tu texto? ¿Sofi? ¿No está en la aula? Salita, yo no tengo imagen, no los veo a los chicos. Yo la tengo hecha de hace mucho tiempo. Perfecto. ¿Ya? ¿Laurita igual la tiene? Yo los veo a todos. ¿No me falta? Ahí recién los veo porque chegué la pantalla. ¿Valita, estás con tu actividad ahí? Ah, es porque hay unas pestañitas arriba que dice ocultar el video en miniatura, mostrar video pequeño. Ah, lo voy a ocultar. Entonces, debe de estar chiquitito. ¿Estamos todos listos? ¿Falta David? Vamos, espérame un segundito. ¿Están listos, David? Sí. ¿Están listos, David? Y nos dice que observemos la situación y luego realicemos la actividad. Dice que Fabián está preparando cinco sorpresas que regalan en su próxima fiesta de cumpleaños. Él desea poner ocho dulces en cada una de las cajitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? ¿Cuántos dulces regalará en total? ¿Cierto? Entonces, aquí, ustedes van a hacer la actividad. Le voy a dar un minutito para que ustedes hagan la actividad solito. Tía. Cuénteme. Yo ya la hice. ¿Ya, mi amorcito? ¿Tú nos esperas un minutito, por favor? Vamos a esperar a tus compañeros un minuto para que hagan la actividad. Y luego revisamos. Un minutito desde ahora. Entonces, ¿cuántas sorpresas son? ¿Cuántas cajitas de sorpresas son? Son ocho cajitas de sorpresas, ¿cierto? Con ocho dulces cada una. Entonces, tengo que dibujar. ¿Cuántas cajitas dibujo primero? Cinco. 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 Ya. ¿Y cuántas dulces le voy a poner a cada cajita? Ocho. Ya. Entonces, vamos haciendo eso. Yo me estoy imaginando como la cajita. Pueden hacer un cuadrado, chicos. No tiene por qué. Un circulito nomás. Un circulito nomás. Claro. Y hacer un dulce bien rapidito. Ya. En esa actividad, entonces, ahí... Tenemos... Lo voy a cambiar esto de lado. Ahí tenemos, ¿cierto? Los dulces que tengo que hacer. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese sería mi primer grupo, ¿cierto? Y tengo que hacer cinco de eso. Dos. Grupo dos. Grupo tres. Grupo cuatro. Grupo cinco. Ahí voy a hacer el grupo cinco. ¿Ya? Entonces... Ahí están ustedes también haciendo exactamente lo mismo que está haciendo la tía, ¿cierto? Ustedes no han elaborado los dulces. Simplemente hagan, ¿cierto? Un circulito nomás adentro de los círculos. Y listo. Entonces, si observamos... ¿Cierto? En el primer grupo tenemos cinco. En el segundo, cinco. En el tercero, cinco. En el cuarto, cinco. Y en el quinto, cinco. O sea, contamos cinco circulitos, ¿cierto? Y en cada uno hacemos ocho. ¿Cuántos dulces dibujamos en total? Podemos hacer dos cosas. ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuarenta. Ay, tía. Mi amor. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer... Tía, puedo hacer... Sumar, tía, sumar. ¿Qué es el dulce redondo? Sumar. Sí, mi amor. Los dulces hagan un circulito nomás ustedes. Ya. Puedo sumar. Perfecto. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Multiplicar. Multiplicar. Multiplicar, ¿cierto? Porque si yo sumo, así como bien dijo David, ¿cierto? Tengo cuarenta dulces. Y si yo digo cinco por ocho, ¿cuántos hay niños? Cuarenta. Cuarenta. Perfecto. Muy bien. Excelente. Eso es todo. Ahí está entonces la respuesta. Dibujé cuarenta dulces y esa es la respuesta. Perfecto. Dice, dibuja diez grupos con cuatro dulces cada uno. Dibuja diez grupos con cuatro dulces cada uno. Ya. Un minutito también para hacer esto. Entonces dibujo diez grupos con cuatro dulces cada uno. Yo igual los voy a ir dibujando. Ahí tengo un grupo. Ahí tengo otro grupo. Y vamos, ustedes también van haciendo el de ustedes. Un círculo solamente, ¿ya? Y dentro del círculo hago un círculo pequeño. Tengo que hacer diez grupos. Ahí voy en el grupo número seis, en el grupo número siete, en el ocho. Exactamente lo mismo de lo anterior, chiquillo. Exactamente lo mismo. Y ahí tengo mi último grupo que sería el grupo diez. ¿Ya? Entonces, aquí puedo hacer dos cosas. Sofía, ¿qué puedo hacer? Para saber cuántos dulces dibujé en total. ¿Qué puedo hacer, Sofía? Contar. Puedo hacer contar. Y aparte de contar, ¿qué más puedo hacer? Multiplicar. Multiplicar. Muy bien, Marquito. ¿Y qué multiplico, Sofía? La fila. Ya, pero dame los datos. Dame los números. ¿Qué multiplico? ¿Qué número multiplico? Desde el inicio de todas las conversaciones. Una primera que es. Dibuje diez grupos con cuatro dulces. ¿Qué multiplico? ¿Cuáles son tus factores en este caso? ¿De acuerdo que los factores son los que se multiplican? ¿Los dos números que se multiplican? Ya, la cantidad de bolsas. ¿Cuántas son las bolsas? ¿Cuántas bolsas son, Sofía? Mi amor, ya, perfecto. Las bolsas con los dulces. ¿Cuántas bolsas son? Tía, yo sé. Yo sé, tía. ¿Y cuántos dulces son? Ya, cuénteme. Diez por cuatro. Cuarenta. Diez por cuatro. Diez por cuatro. Muy bien, Sofía. Entonces, ahí están tus datos, Sofía. Diez. Ya, mi amor. Gracias. Muchas gracias. Estás muy bien. A ver, te lo vamos a explicar a la Sofía. Tía, ¿pueden haber puesto la nube A? Que yo estaba haciendo la nube A y recién pasó la nube A. Mi amor, escucha, tía. Marquito, mira, yo les estoy explicando. Les doy un segundito para que ustedes dejen un ejemplo y continúan. Para que ustedes después lo hagan con más tranquilidad, porque ustedes saben que el tiempo después nos pilla, pero le estamos dando un ejemplo para que ustedes vayan haciendo. Ya, tú después lo terminas. Tú ya sabes cómo se hace. ¿Entendiste cómo se hace la haya o no? ¿Cuál es la respuesta de la nube A? ¿Entendiste cómo se hace la...? Marquito, ¿cuánto es? Es cinco por ocho. ¿Tú misma la dijiste la...? Voy a volver. Ya, vamos a volver atrás para mostrarle, Marquito, la anterior. Mira, dijimos, ¿cierto? Que teníamos que dibujar cinco bolsitas con ocho dulces, ¿cierto? ¿Me escucha, cierto, Marquito? Ahí está. Dos, tres, cuatro, cinco bolsitas. Ahí están las bolsitas, Marquito. ¿Ya? Y dijimos, ¿cierto? Que teníamos dos posibilidades. La primera era, ojalá multiplicar, ¿cierto? Porque me ahorro todo el trabajo de estar contando uno por uno. Entonces dijimos que para eso decíamos cinco por ocho y nos daba el resultado que eran cuarenta dulces, ¿ya? Porque en cada grupito, ¿cierto? En cada bolsita, en este caso, podríamos decir, pusimos ocho dulces. Y los contamos. Entonces aquí pusimos cuarenta, ¿cuántos dulces dibuces aquí pusimos cuarenta? Sí, Marquito. Cuarenta, muy bien, perfecto. Sí, dibujaste cuarenta dulces. Y si los cuentas, obviamente te va a dar ese resultado. Y si multiplicas cinco por ocho, te da cuarenta. ¿Lo entendiste ya? Sí. Ya, eso, quédate con el ejemplo. Y ahora vamos con lo mismo, pero ahora tenemos que dibujar cuántos grupos, cuántas bolsitas. Diez bolsitas con cuatro dulces cada uno, ¿cierto? Y ahí ya tenía las diez bolsitas. Perfecto, ahí está exactamente lo mismo. Diez bolsitas. Perdón. Con cuatro dulces cada bolsita. Hago exactamente lo mismo. Digo diez por cuatro. ¿Cuánto será eso? Diez por cuatro. Cuarenta. ¿Cierto? Hice mi multiplicación al... Cuarenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuatro por cero es cero. Y cuatro por una, cuatro. O utiliza la regla, ¿cierto? De cuando multiplico por diez. Ya. Resultado entonces, cuarenta. ¿Por qué en ambos casos hay la misma cantidad de dulces? Comenta con tus compañeros y compañeras. ¿Quién nos puede decir por qué en ambos casos hay la misma cantidad de dulces? ¿Quién me lo puede contar? Lo mismo, pero están ordenadas de diferentes maneras. Súper, Sophie, muy bien Están repartidos de diferentes maneras Fíjense bien Pero en partes Tienen que ir en partes Iguales Perfecto, porque hacer 5 grupos De 8 dulces es lo mismo que Haber aumentado el doble de 5 Que son los grupos Y luego haber dividido a la mitad Los 8 dulces Perfecto, ya Sarita te dejo Tienes que dejar de compartir pantalla Sabes que no tengo la imagen de los chicos ¿Ahí? Sí, ahí Sí, súper Ya Ya niños, eso ya lo hicieron Vamos a la página 61 Página 61 Marcos, ¿puedes leer lo que dice del conozco y práctico? Para Espérame, Marcos Chicos, o dejan de dibujar en la pantalla O yo pongo todos los nombres Porque ya está activado los nombres Yo ya sé quién está dibujando en la pantalla Así que por favor Intenten no dibujar A no ser que se les solicite Gracias Ya, Marquito Para resolver una multiplicación A veces Conviene Resolver Otras más sencillas Pero con el mismo resultado Para ello Se puede aplicar la estrategia Doblar Y Dividir Por dos Según Convenga Por ejemplo Ya Súper Hasta ahí Entonces ellos me dicen Que para poder Multiplicar Puedo ocupar Una estrategia Que se llama Doblar Y dividir Por dos ¿Qué significa Doblar Chicos? ¿Qué es dos? ¿Doblar? Ya Marquito me dice Doblar una hoja de papel Y si yo doblara Esa hoja de papel Y la partiera Dos La partiera ¿Cuántos pedacitos Te salen? Dos Dos, ¿cierto? Doblar Por ejemplo Si yo tuviera Dos iguales Dos iguales Doblar Eso significa Multiplicar Por dos Entonces voy a escribir Acá abajito En mi libro Que doblar Le voy a hacer Una flechita Miren Fíjense Le voy a poner Significa Que yo tengo Que multiplicar Siempre algo Por dos ¿Cierto? Y dividir Por dos ¿Qué significa? Por ejemplo Si tengo esa misma hojita Partirlo Partirlo ¿Cierto? Dividir Es dividir Por dos Entonces Es por ejemplo Si yo tengo Un número Que es muy grande Y me cuesta Puedo ocupar Esta estrategia Para llegar Al mismo resultado Entonces Miremos El primer ejemplo Que aquí se hizo Mucho más grande Fíjense aquí Al doce ¿Qué le hicieron Al doce? Que es un factor De la multiplicación ¿Qué le hicieron Al doce? Lo partieron Lo dividieron Lo dividieron En dos partes iguales O sea La mitad de doce O doce dividido en dos ¿Cuánto es? Seis 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 Entonces Al doce Lo dividieron En dos Y me dio seis Y al cuatro ¿Qué le hicieron Al cuatro? Que me lo muestra La flechita azul Lo doblaron Lo doblaron ¿Cierto? Y doblar Significa que lo multiplicaron Por dos O sea Dos veces cuatro ¿Cuánto es? Ocho Ocho Muy bien Entonces Chicos Si yo pienso En esta multiplicación ¿Es más fácil Saberme La tabla del doce O la tabla del seis? Del seis Del seis ¿Cierto? Y yo digo Doce por cuatro Oh no me sé La tabla del doce Pero Si divido el dos en dos Divido uno de los factores Y el otro lo multiplico Me sale otra multiplicación Que son iguales Eso quiere decir Que son equivalentes Que es Seis por ocho O sea Que doce por cuatro Es lo mismo que decir Seis por ocho Por eso A eso viene esta estrategia Si yo no sé Cuánto es doce por cuatro Pero sí sé Cuánto es seis Por ocho Puedo llegar Al mismo resultado Y ahí multiplicaron Seis por ocho ¿Cuánto es? Chicos Seis por ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Entonces Cuarenta y ocho Es el resultado De tanto Seis por ocho O Como de doce Por cuatro Y en el ejemplo Al ladito Es exactamente lo mismo ¿Cierto? Vamos a ver Ya está Mermelada ¿Cierto? Multiplicaron Fíjense Ahora multiplicaron El primero No siempre Puede ser cualquiera De los dos factores Multiplicaron el cinco Lo doblaron ¿Cierto? Y se transformó En diez Y el ocho Lo dividieron En su mitad Y se transformó En cuatro Es lo mismo Decir Cinco por ocho Que diez por cuatro Porque es el mismo resultado Entonces Esta es una estrategia Para ayudarnos A resolver Ciertas multiplicaciones Que se nos pueden hacer difíciles ¿Ya? Y en ambos casos Nos va a dar Cuarenta Eso es lo que me explica El libro ¿Sí? ¿Hay alguna duda De lo que se acaba De explicar? ¿Alguien que no haya entendido? Yo sí entendí Tía ¿Sí? Chicos Los demás Laura Sofía ¿Sí? Siempre se divide Uno en la mitad Y el otro Se multiplica por dos ¿Sí? Súper Ya Entonces Seguimos Vamos al punto dos Dice Aplica la estrategia De doblar Y dividir en dos Para resolver La multiplicación Entonces Vamos a hacerlo Bien participativo Vamos a ir con él Ya ¿Puedo ver cuánto tiempo Porque aparece ¿Quién se va a terminar? No No va a terminar Cariño No va a terminar Porque estoy en la cuenta Del colegio Así que no se va a terminar Así que tranquilo Ya Laurita Al tres Mira Tengo tres por catorce Al tres ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron al tres? ¿Lo multiplicaron o lo dividieron? ¿Laura? Multiplicaron ¿Por cuánto lo multiplicaron? Por dos Por dos Ya Laura ¿Y tres por dos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Seis Seis Alguien lo dijo por ahí Es seis Entonces aquí pongo el seis Y al catorce Y al catorce Sofía ¿Qué le hicieron al catorce? Lo cortaron Lo cortaron en la mitad ¿Cierto? Lo dividieron ¿Y cuál es la mitad de catorce? Siete Siete Ya tienen que aprenderse eso Si lo estoy repartiendo Entonces Tres por cuatro Si yo Ocupo esta estrategia Es lo mismo que decir Seis por siete ¿Y seis por siete ¿Cuánto es? Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Entonces yo aquí pongo El cuarenta y dos Súper Entonces Tienes que niño Tres por catorce Yo digo ¡Ay! Tres por catorce ¿Cuánto será? ¿Yo me ahorro todo ese paso? Sí Digo Ah, sí Al tres lo multiplico por dos Y al catorce lo divido en la mitad Me va a dar el resultado Y llegamos al mismo Que es cuarenta y dos El B Cuatro por dos ¿Cuánto es? Pregunta abierta Ocho Ocho Muy bien Ocho Muy bien ¿Y al dieciséis ¿Qué le hicieron? ¿Al dieciséis? ¿Al factor dieciséis? Dividieron Lo dividieron Por la mitad Lo dividieron ¿Y cuál es la mitad de dieciséis? Ocho 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 Muy bien Entonces aquí tengo ocho Perfecto Y cuatro por dieciséis Que es lo mismo que decir Ocho por ocho ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dieciséis Dieciséis Ocho por ocho ¿Veis? A ver Seguro 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 Ahí sí Había entendido Ocho por ocho Son Sesenta y cuatro Entonces ahí vamos a ir completando La actividad número dos Y así sucesivamente Vamos a ir haciendo Lo mismo para cada uno ¿Sí? Sí Vamos con la C Al cinco ¿Qué lo hicieron? ¿Qué le hicieron al cinco? Lo multiplicaron Lo multiplicaron ¿Y cuál será el doble de cinco? ¿O dos veces cinco? Diez Diez Entonces aquí yo pongo El diez ¿Cierto? Y al seis Lo dividieron en la mitad Ese es fácil ¿Cuánto es la mitad de seis? Tres Tres Perfecto Entonces ahí pongo tres Entonces Cinco por seis Es lo mismo que decir Diez por tres ¿Cuánto es diez por tres? O cinco por seis Esa es fácil Facilito ¿Cuánto es? Treinta Quince Quince o treinta Uy estamos Chicos Treinta Estudiémonos las tablas bien Porque después vamos a multiplicar Números más grandes Y de dos cifras Entonces si no me aprendo bien esta regla Me voy a demorar ¿Cuánto dijo tía? Treinta Diez por tres Treinta Cinco por seis Treinta Ya Vamos con la D entonces Al tres Al factor tres Lo multiplicaron por dos ¿Cuánto es tres por dos? Seis 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 Muy bien Y la mitad de doce Doce divididos dos Seis 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 Y seis por seis Es Doce Seis Seis No Seis más seis Es doce Seis por seis O sea seis veces Seis Es treinta y seis Muy bien Ahí está Los voy a borrar No sé por qué me salieron todos al mismo tiempo Ya Y ahí estaría Todo lo que yo tenía que haber completado En estos momentos ¿Cierto? Porque lo fuimos haciendo juntos ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Está todo completo? ¿O hay alguien que necesita mirar algo más? Estamos listos Estamos listos Vamos a ello ¿Sí? Tofi Vale Marcos Tía Te escucho La página 31 La tenía hecha de antes Perfecto Me parece perfecto Que la tengan hecha de antes A corresponden a estas semanas Ya la idea es que vayan viendo la planificación Para que no hagan algo de más Ni se estresen haciendo cosas Sino que hagan solamente lo que corresponde a la semana Semana uno Semana dos Semana tres Va con fechito Ya Voy a dejar De compartir Para que compartas Ya A ver Compartan Voy a compartir pantalla ¿Viene la pantalla? Chiquillo Está cargando Sí Está cargando Ya Súper Está cargando Ya Ahorita yo no te pude ver a ti ¿Hasta ahí llegaste tú? ¿Pasaste eso? No La tres Es la que teníamos que hacer La tres Esa Ya porque esta yo Yo no No sé por qué no podía ver tu pantalla Ya niños A ver Aquí lo más importante ¿Cierto? Como parece que escuché La tía Salita que les dijo Manejar las tablas ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar ¿Ya? Entonces la primera Me ordeno Ustedes ya saben ¿Cierto? ¿Qué es lo que hago? Hagamos la multiplicación Como corresponde Todos juntos Digo Cinco por dos ¿Cuántos son cinco por dos? Diez Perfecto ¿Qué número pongo aquí abajo? Sí Diez ¿Qué número pongo aquí abajo? En el lugar de las unidades En el diez En el lugar de las unidades ¿Qué es lo que está? Este es el diez ¿Cierto? Cinco por dos Diez Y aquí estamos ¿Cierto? Unidad Decena Y aquí estamos trabajando ¿Cierto? Que el dos es unidad Y el uno es decena Entonces En el lugar de las unidades Que es abajo del dos ¿Qué número pongo? ¿Qué número ubico? Aquí están las unidades De niños Y hay un número ¿Qué número tengo que poner aquí En esta unidad entonces? Cinco por dos Son diez ¿Qué número tengo aquí abajito? El cero ¿Cierto? Bien Y después digo Que dejo una reserva Porque es diez La ubico arriba del uno Y digo cinco por una Cinco ¿Y uno que es la reserva? Seis Seis Entonces Si digo Doce por cinco ¿Cuántos serán? Sesenta Sesenta ¿Ya? Perfecto La siguiente La letra D Exactamente lo mismo Multiplico Tres por ocho Primero ¿Cierto? ¿Cuánto es tres por ocho? Ocho por tres Ocho por tres Que exactamente lo mismo Veinticuatro Veinticuatro ¿Está bien lo que dice la La compañera? Sí Perfecto ¿Qué número pongo abajo? El cuatro entonces Del ocho Si el resultado me dio veinticuatro Y hago exactamente lo mismo que hice acá Veinticuatro Y tengo que ubicarlo bajo El ocho El primer número Cuatro Cuatro ¿Cierto? Porque es la unidad Entonces siempre la unidad la ubico aquí Y dejo la reserva En el siguiente número que voy a trabajar Y Digo Tres por uno ¿Cuánto tres por uno? Tres 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 por uno Tres Cinco Perfecto Cinco ¿Cierto? Muy bien Y así sucesivamente Multiplico Ocho por cinco Ocho por dos Multiplico aquí de nuevo ¿Cierto? Tres por dieciséis Y así sucesivamente Chiquillos Es solo multiplicar Nada más ¿Ya? Alguien Alguien se le complica Hacer esta multiplicación Pero no porque no sepa las tablas No por las tablas Sino porque no sabe Cómo ordenarla ¿Alguien le complica? No Laurita ¿Sabes cómo hacer la multiplicación? Por favor chiquillos Respondan ¿Cómo hacer la multiplicación? ¿A quién le cuesta? Pero no porque no se sepa las tablas Porque ese es un tema aparte Es el orden ¿Cuál multiplico primero? ¿Cuál multiplico después? ¿La reserva? ¿Hay alguien que no la puede hacer? ¿Marquito le complica? ¿Marco? ¿Sí? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? ¿Por favor? ¿Nadie más? Ya Marquito Yo después de esta clase Te voy a llamar por WhatsApp Por la cámara Y te voy a explicar Cómo tienes que hacerlo ¿Ya? ¿Alguien más le complica? Voy a dar por hecho Que nadie más Ahí están entonces Los resultados chicos Es que después de la clase Tengo cosas que hacer Marcos Yo lo veo mañana contigo En tu horita ¿Ya? ¿Te parece? Para no molestar A la tía Alejandra Porque solamente Multiplicación chiquillo Aprendámonos las tablas ¿Ya? Si a nadie más le complica Lo encuentro genial Marquito Es fácil Mañana entonces La tía Celita también se ofrece Si es que tienes un tiempo Hoy día me avisas Y yo te ayudo ¿Ya? Porque es más personalizado Perfecto Entonces Lo primero cierto Es manejar la estable Multiplicar Y voy multiplicando Número por número Como el ejemplo Que hicimos al inicio Y ahí estarían las respuestas ¿Ya? Ahora vamos a trabajar La página 31 Doblar y dividir por 2 En el cuadernillo ¿Ya tía Celita? Ya Entonces Aquí mismo Voy a Allá Y como miren La cantidad de dibujos Que tienen Vamos a la página 31 Del cuadernillo Maxi ¿Puedes leer la instrucción? Por favor De acuerdo a la estrategia aprendida Recuerdan que Uno de los factores Lo dividían Máginas 31 ¿31? 31 Sí 31 del cuadernillo Y el otro lo multiplicaban A su doble Vamos con la primera Entonces aquí dice Lo estoy encerrando En un circulito rojo 6 por 10 Son 60 Entonces Al 6 Pudieron haberle hecho Dos cosas O lo multiplicaron Por su doble O lo dividieron En la mitad ¿Cierto? Vamos a ver Vamos a dividirlo En la mitad La mitad de 6 ¿Cuánto es? 3 3 3 3 ¿Y el doble de 10 ¿Cuánto es? 20 20 3 3 por 20 También me tiene que haber dado 60 ¿Cierto? Entonces ¿Hay alguno que me dé eso En la otra fila Para unirlo? El primero El segundo El tercero El cuarto El quinto El tercero El tercero ¿Cierto? Muy bien Entonces Ahí el tercero Maxi Tú que tenías Muchas ganas De dibujar ¿Puedes unirlo? Por favor En la pantalla Hacer una línea A ustedes Que les gusta dibujar Muy bien Gracias Maxi Ya El siguiente Hasta ahí no más Hasta ahí no más Ahí está unido El siguiente Es 8 por 5 40 ¿Alguien me puede decir ¿Cuál es la etiqueta Con la que tenemos que unir 8 por 5 40? La cuarta La cuarta Es la cuarta Es la cuarta que dice 4 por 10 40 Esta fue la ¿Vale? ¿La que me dijo? ¿Sí? Vale ¿Lo puedes unir por favor? ¿Sabes cómo unirlo? Tienes que apretar el botoncito del lápiz Un botoncito del lápiz Y eso te permite dibujar en la pantalla Al 8 Muy bien Valentina Al 8 entonces Lo dividieron en la mitad Que es 4 ¿Cierto? Y al 5 Lo multiplicaron por su doble Que es 10 Y también me da 40 ¿Sí? Marquitos 4 por 3 Es 12 ¿Con cuál de las etiquetas Yo tendría que unir? La segunda La segunda Con la segunda ¿Por qué la segunda? Porque Porque da el mismo resultado Y con la segunda La 12 Da el mismo resultado ¿Pero qué le pasó al 4? Lo cortamos ¿En cuánto lo cortaron? Por la mitad ¿Cierto? El 4 Pasé a ser 2 Y el 3 ¿Qué le hicieron al 3? Ese es el proceso Que yo tenía que hacer Al 3 que le hicieron Lo aumentaron a Su doble Que es 6 Marquitos ¿Lo puedes unir? Por favor ¿Dibujando? ¿Aquí en la pantalla? Sí Dibujando en la pantalla ¿Con cuál lo tengo que unir? ¿Con cuál lo tiene que unir? Chicos Ayúdenle ¿Con cuál lo unen? Es que termina igual Es que termina igual Es que termina Mirá David se adelantó Y te lo unió El que termina igual Que tiene el mismo resultado ¿Cierto? Que es 2 por 6 Perfecto Ahora sí Marquitos Muy bien 4 por 4 es 16 El 4 Pasé a ser 2 Porque es la mitad Y el otro factor 4 Pasé a ser 8 Porque es su doble Muy bien Y ahí terminaron De unir ¿Cierto? Y 10 por 7 Es lo mismo que 5 por 4 Entonces Ahora ya No pueden seguir dibujando Voy a borrar todos los dibujos Chicos No siguen dibujando Ahí tenía que haber sido Ese era el resultado De Esto ¿Dudas con esto? ¿O no hay dudas con esto? No No ¿No? ¿Sigo? Sí Seguimos Y luego dice Utiliza la tabla Del 10 Para completar La tabla del 5 Fíjense Se me va a pagar el computador Ya estamos terminando 10 por 5 Es 50 Y 5 por 5 Es la mitad de 50 Queda un minuto Queda un minuto Queda un minuto Chicos No queda un minuto 10 por 5 Es 50 ¿Cierto? Y 5 por 5 Es la mitad de 50 ¿Cuál es la mitad de 50? 25 25 Muy bien Lo vamos a escribir acá 25 Muy bien La B dice 10 por 6 Es 60 Y 5 por 6 30 35 30 o 35 30 30 Muy bien Y tienen que ir completando 10 por 7 Es 70 Y la mitad de 70 ¿Cuánto sería? Para escribir 5 por 7 35 35 35 Muy bien Esa era como otra estrategia que me estaban dando 10 por 8 es 80 Y 5 por 8 40 40 ¿Cierto? La mitad de 80 es 40 Muy bien Oye, quedó feo mi cero 10 por 9 Es 95 Y 5 por 9 Es 45 Muy bien Chicos Y la última 10 por 10 Y 5 por 10 Es 50 Y eso es todo lo que tenía que escribir En esa ¿Dudas con esto? ¿Esa era fácil? No No Perfecto Ahí salían Todos los Ya Y la 3 Calcula mentalmente Aquí es facilito Es como un cálculo mental 4 por 6 6 por 4 24 24 Muy bien La B 6 por 5 30 Ojalá que todos digan 30 Sí Tía, es tanto 5 por 6 30 30 30 también Recuerden que 5 por 6 es lo mismo que decir 6 por 5 4 por 5 25 20 20 20 Muy bien 20 La E 8 por 8 16 64 Ya, es 8 por 8 O sea, 8 veces 8 64 64 8 por 2 es 16 Y 8 por 9 72 72 Muy bien Y eso era todo lo que tenía que completar ¿Por qué es importante tener esta rapidez mental? Porque vamos Como dijo la tía Alejandra Vamos a ir multiplicando números que son más grandes Entonces me tengo que aprender las chiquititas Para poder multiplicar los que son mucho más grandes Ya, son los 12 Cariño Cariño, si usted tiene algo que hacer Hágalo y desconectese Pero por favor no interrumpa la clase Porque eso es feo Estar apurando a la gente es feo Y esto es para que la de Y a la tía Alejandra Activa el micrófono Ya niños Muy bien Lo que dijo la tía Sarita Lo primero, cierto chiquillo Es que esto Que está entregando el colegio Es un trabajo Específicamente Hecho para ustedes Y ustedes también tienen que poner Su mayor aporte Aquí dice No me riñas cuando lo hago mal Es cuando más te necesito Entonces Cuando nosotros, cierto Hacemos algo mal No nos gusta que nos Llamen la atención Al contrario Necesitamos más apoyo Ya Y en todos los sentidos En todas las cosas que hacemos en la vida Cierto Nos gusta que nos apoyen Y hoy día Nosotros tenemos un gran apoyo Para ustedes Estamos aquí siempre pendientes Esperando consultas Esperando dudas Si ustedes no hacen algo Nosotros estamos aquí Cierto Atentos Para poder solucionar Lo que ustedes necesiten Por eso les digo A Laurita Les digo a David A Maxi A Valentina Sofía A Marquito Que si no entienden Una actividad Simplemente Hacen con la profesora Y nosotros vamos a ver La forma de comunicarnos Con ustedes Para poder desarrollar Las dudas que ustedes tienen Porque para eso Nosotros estamos Para ayudarlos ¿Ya? No para retarlos Nosotros no los retamos Solamente queremos Que también ustedes Sean responsables En sus actividades Porque hemos estado ya Cierto La mayor parte del tiempo Conversando Que trabajemos las tablas Que trabajemos contenido Si bien es cierto Es importante Cierto Lo emocional Cómo nos sentimos Como personas Pero a la vez También tenemos que vivir Una realidad Cierto Que nuestro colegio existe Que la educación Cierto No la podemos parar Porque ustedes Pueden quedar Cierto Con vacío de contenido Tenemos un problema Grande en el país En el mundo Pero no por eso Cierto Vamos a quedar Atrasados Con contenido Porque esto Va a terminar En un momento Y tenemos que seguir Una vida Medianamente normal ¿Ya? Cariños para todos Cualquier duda De consulta Estamos aquí Con la tía Sarita Muchas gracias Tía Por acompañarnos Los quiero mucho Nos estamos viendo Entonces en una próxima oportunidad Chau niños Chau Chau ¡Gracias!